Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 y 13, ¿lo tenemos? Dice la palabra de la siguiente manera en el nombre precioso de Cristo Jesús Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podréis resistir Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podréis soportar El Señor nos habla en este pasaje Y lo primero que dice es así que el que piensa estar firme, mire que no caiga ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que nadie se confíe en sí mismo Que nadie se crea que porque se cree firme o al momento está firme O conoce mucha palabra o tiene mucho tiempo en el Señor O cualquier otra cosa que quiera utilizar como base para poder apoyarse diciendo Yo estoy firme, dice que bueno si alguien está firme Pero el que cree que está firme, mire que no caiga Porque en ocasiones cuando más firmes queremos estar Es cuando más nos confiamos y es cuando más nos descuidamos Y es cuando vienen las más grandes caídas Eso es precisamente lo que le sucedió Aquel rey conforme al corazón de Dios llamado David Era un hombre que Dios le daba victoria, triunfo en dondequiera que iba Hacía hazañas, él con un pequeño grupo de hombres destruía ejércitos enteros Eran hombres que, era un hombre que conocía a Dios de una manera especial Un hombre que tenía un respaldo de Dios de una manera muy especial Un hombre amado y respaldado por Dios de una manera muy especial Pero dice la palabra que cierto día siendo tiempo de guerra Él prefiere quedarse en su palacio Ahí a descansar aparentemente pero termina de ocioso Paseando por su palacio, por su terrado y comienza a mirar por la ventana Una mujer bañándose por allí, una vecina y comienza allí a hacer su caída Comienza a desviarse, comienza a deslizarse hasta que termina completamente mal Pecando, adulterando, asesinando y haciendo cosas terribles delante de Dios Entonces donde comenzó su caída pensando primeramente que él estaba firme Y no apercibiéndose por eso la palabra del Señor dice Orad y velad para que no caigáis en tentación Cada día, cada momento Dios nos dice mantente orando, mantente velando ¿Por qué razón? porque solamente de esa manera podrás permanecer firme Sin sufrir ningún daño, sin sufrir ninguna consecuencia Sin sufrir ninguna caída, es la única manera mantente orando y velando Para que no caigas en tentación, no te confíes Cuando nos confiamos repito es generalmente cuando los mayores errores cometemos Cuando las mayores desgracias vienen a nuestra vida Cuando las mayores caídas suceden en nuestra vida Por eso dice la palabra el que cree que esté firme Tenga cuidado, no se confíe, mire cómo está caminando Mire que tanto cede en una área, cede en otra, etcétera Y mire que no caiga Ahora sigue diciendo el versículo 13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados Más de lo que podréis resistir Sino que dará también juntamente con la tentación La salida para que podáis soportar Entonces nos dice el siguiente versículo No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana Quiere decir todo lo que nos viene Todo lo que pasamos, todo lo que atravesamos No es algo de otro planeta o de otro universo Es algo humano, es algo natural hasta cierto punto Todos estamos expuestos a tantas decepciones en la vida A tantos fracasos, a tantas malas experiencias A críticas, a desprecios, a abandonos, a traiciones A tanta maldad que nos rodea de una de otra manera Algunas veces a ser lastimados, a ser abusados A ser criticados de diferente manera, de diferente forma, etcétera, etcétera Y eso es parte de la vida No podemos aurillarnos o refugiarnos Y guardarnos en una vitrina donde como se dice No nos pegue ni el aire porque no sucede No es una realidad El que quiere vivir su vida Va a vivir su vida exponiéndose Porque siempre todo el que verdaderamente quiere vivir su vida Se va a exponer, es la realidad El que no se quiere exponer a nadie ni se arrincona Y nunca ama a nadie porque no quiero que me lastimen Y nunca da confianza a nadie porque no quiero que me traicionen Lo único que está haciendo es encarcelándose Y lo que le llama vida es solamente una prisión Donde está viviendo Esa es la realidad de nuestra vida Y es a donde nos aurilla muchas veces Los fracasos, los golpes, los daños que sufrimos en la vida Repito una vez más La realidad de la vida es que el que quiere vivir la vida en plenitud Como Dios lo ha intencionado para nosotros Va a haber riesgos Va a haber riesgos de repito Ser golpeados, maltratados, criticados, traicionados Etcétera, etcétera Esa es la realidad de la vida Internamente en el hogar, en la familia En la iglesia, en el trabajo, en la calle Donde quiera que uno está Se expone a esta clase de decepciones A esta clase de experiencias, de situaciones Pero entonces que voy a hacer Que, 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 cual es la manera correcta De enfrentar la vida De enfrentarme y vivir Aislándome de todo y de todos Cerrándome a todo y a todos Para que nadie me dañe Para que nadie me lastime Repito No, no es esa la manera No es esa la forma más sabia Más sana Porque estamos limitándonos De vivir la vida que Dios quiere que vivamos En esa plenitud hermano Pero entonces si, si me arriesgo Y de repente me arriesgo A ser lastimado O doy mi confianza Y me arriesgo a que me traicionen O abro mi corazón Y amo a alguien Y me arriesgo a que me decepcione Y me traicione Entonces, ¿cómo le hago hermano? Bueno, la palabra dice Primeramente no os ha sobrevenido Ninguna tentación que no sea humana Es decir, todas las tentaciones Las luchas, las pruebas Las dificultades Son humanas Son del terreno natural Del mundo De la vida Del caminar Entonces todo es humano Pero las malas experiencias Las situaciones Las traiciones Los golpes Las heridas Cualquier cosa que vivamos Que experimentemos Dice el Señor ¿Sabes hijo? Eso es simplemente humano No permitas que eso te limite Te detenga De ser la persona Que Dios quiere que seas Que Dios te creó Para que seas Una mala experiencia Una herida Un golpe Una decepción No te debe de detener De seguir caminando En esta vida Confiando primeramente En el Señor Y viviendo la vida En el máximo potencial Como Dios te creó Para que la vivieras No permitas que nada Te limite No permitas que nada Te aorille Y te encarcele No permitas que nadie Nada ni nadie Te encierre Y te cautive De esa manera Pensando O diciéndote Que te estás protegiendo Cuando repito Lo único que estás haciendo Es encarcelándote En una prisión De soledad Y privándote De tantas bendiciones Hermosas Que Dios tiene Para nosotros Es cierto A lo mejor Una persona Me causó un daño Pero hay otras Diez, veinte personas Que Dios ha puesto Delante de mí Para hacer de bendición Para mi vida Y si yo me cierro A las otras Diez, veinte personas Por la mala experiencia Que tuve con esta Me estoy privando De toda esa bendición Que Dios quiere traer A mi vida A través de esas Otras personas Solamente por vivir Atorado y pegado A esta experiencia Que tuve Con esta persona Si me explico Porque mis hermanos Es cierto Hay malas experiencias Hay malas situaciones Que se viven Pero eso no nos debe De detener Eso no nos debe De paralizar Si eso te lastimó Por un momento No dejes que te paralice Dice el Señor Sacúdete eso Tráelo a las manos Del Señor Y deja que el Señor Te limpie Te sane Te restaure Y sigue adelante Caminando Sigue adelante Peleando la buena batalla Sigue adelante Sirviendo al Señor No te quedes Caído No te quedes Detenido En esa condición Es lo que el Señor Nos está diciendo A través de este pasaje No os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no nos dejará Ser tentados Más de lo que podréis Soportar o resistir Por si fuera poco Si no es solamente Que lo que pasamos Es humano hermano Es humano Todos lo pasamos Unos de una manera Otros de otra Unos en un tiempo Otros en otra Pero unos deciden Quedarse ahí caídos Quedarse ahí lamentando Quedarse ahí sufriendo En vez de levantarse Sacudirse el polvo Y decir yo voy Hacia mi destino Yo voy hacia donde Dios me quiere llevar Yo no me quedo caído Yo no me quedo No me quedo en esa condición No me resigno A vivir de esa manera Esa no es la vida Que Dios creó para mí Ese no es el destino Que Dios tiene para mi vida Yo voy a seguir adelante Con mi confianza Sobre todo Puesta en el Señor Y sabiendo que Dios Tiene bendiciones Por delante Para mi vida Y que Dios tiene personas De bendición Para mi vida también Delante de mí Delante de mi caminar Y no me puedo detener Ni limitar Por eso dice No les ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Dice En otras palabras Si te llega algo Y dices Ay que difícil hermano Ay que dura prueba Ay que duro Lo que me está pasando Que duro lo que me sucedió Dice el Señor Fiel es Dios Él está ahí Él es fiel Si todos han sido infieles Dios es fiel Si todos te han fallado Dios no te va a fallar Si no hay otra razón Porque caminar Camina por Dios Y para gloria de Dios Camina porque Él es fiel Él es el que te ha llamado Él es el que te ha levantado Él es el que te ha restaurado Él es el que pagó El precio en la cruz del Calvario Por amor a tu alma Fiel es Dios Aleluya Si crees que nadie más hay fiel Hay uno que es fiel Su nombre es Jesús Él es el fiel Y verdadero Aleluya Y Él estará contigo Fielmente En cada momento de tu vida A través de los malos momentos A través de los buenos momentos Él dice No te dejaré No te desampararé Yo estaré contigo Todos los días de tu vida Hasta el fin de los siglos Aleluya Fiel es Dios Nunca se te olvide Que Él es fiel Y si Él es fiel Hay algo por qué vivir Hay alguien por qué vivir Y por quién caminar Y hay alguien con quien enfrentar Las dificultades Entonces dice Primeramente lo que les viene Es humano Si un hermanito Pasa la prueba Tú la puedes pasar Yo la puedo pasar Si me explico Si hay hermanos Que han pasado Luchas y pruebas terribles Y siguen adelante Dicen Hasta aquí El Señor me ha ayudado Y venecer Él está conmigo Él va a mi lado En buenas y en malas También tú puedes Porque es de humanos Son cosas humanas Las que nos llegan No nos ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Todo lo que nos viene Lo que nos desanima Lo que nos lastima Lo que nos incapacita Lo que nos deteriora Lo que nos afecta Lo que nos quiere paralizar Son cosas humanas Superables Restaurables Nosotros podemos haber sido heridos Lastimados Pero hay algo que debes de saber Eres restaurable Eres reparable No eres desechable Eres reparable Por mucho que haya sido herido Eres reparable Por la gracia de Dios Por el poder de Dios Por la palabra de Dios Por la sangre de Jesús Somos reparables Somos reparables El diablo nos quiere tratar O te quiere hacer creer Muchas veces Que eres como un vaso desechable Como un plato desechable Ya te usaron Ya te equivocaste Ya pasó esto Ya te lastimaron Ya te hirieron Eres desechable Ya no sirves Eres desechable Dios no dice Que eres desechable Dios dice Que eres reparable Restaurable Y Él se especializa En quebrar La vasija Que está en sus manos Y volver a hacer una nueva De acuerdo a su voluntad De acuerdo a su propósito De acuerdo a sus planes Él se especializa en eso Si me explico El que no se levanta El que no es restaurado Es el que se conforma Es el que se limita a sí mismo Dios no limita La restauración Dios no limita El levantarnos Y el sanarnos Y el limpiarnos Y el ponernos En nuestros pies De una manera sana Y plena Para seguir viviendo Para seguir caminando En el camino Me explico Mis hermanos Entonces Es el diablo El que nos hace creer Tú eres desechable Tú eres Como ese vaso Y ese plato Que se usa O que se rompe un poco Y a la basura Es desechable Una vez más Recuerde siempre Estamos expuestos A ser heridos A ser lastimados Pero somos reparables Y hay un alfarero Que se especializa En ponernos en la rueda Y volver a darnos forma Y volver a darnos Ese toque especial De su gracia Para poder caminar con él Para poder servirle a él Para poder amarle a él Amén Entonces somos reparables Dice No os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Dios es fiel Y él repito Promete estar ahí Promete estar en buenas En malas Promete ayudarnos No solamente En un momento Sino en todos los momentos El amor de Dios No es condicional Es incondicional Es decir Él no pone condiciones Él dice Si tú te apoyas En mí Si tú me abres Tu corazón Si tú reconoces Tu necesidad Si tú confías En mí Si tú vienes a mí El que a mí viene Yo no le echo Fuera Aleluya El que a mí viene Lo recibo Con los brazos abiertos El que a mí viene No importa Cuán quebrado viene No importa Cuán lastimado viene Yo me especializo En hacer vasos nuevos En hacer nuevas obras En el hombre En la mujer Aleluya Pero en aquel Que confía en mí En aquel Que entiende Que yo soy fiel Que primeramente Lo que le ha venido Es normal Es natural Las tentaciones Las pruebas Las luchas Pero fiel es Dios Y luego agrega Y dice Pero fiel es Dios Que no os dejará Ser tentados Más de lo que podréis Resistir Sino que juntamente Sino quedará también Juntamente con la tentación La salida Para que podréis Soportar Aquí quiero internarme En el tema El Señor está diciendo Que Él es fiel Y está diciendo Que no nos dejará Ser tentados Más de lo que podremos Soportar O resistir Y que juntamente Con la tentación O la prueba Nos dará La salida Nos ayudará A salir Nos ayudará Para que salgamos Adelante Él dice Si viene la lucha La prueba La tentación Dice primeramente Entiendan que es humano Aquello Es superable Segundamente Entiendan Que yo soy fiel No infiel Aunque el mundo entero Sea infiel Yo permanezco fiel Segundamente Entiendan que yo soy fiel Terceramente Entiendan Que yo les voy a abrir Una salida A pesar De la prueba Que venga De la tentación Que venga De la lucha Que venga Yo abriré una salida Para que salgan Y cuando salgan No van a salir Como entraron Van a salir Alabándome Glorificándome Van a salir Con una fe Más grande Van a salir Con un deseo De servirme Van a salir Con gratitud En su corazón Van a salir Con gozo Van a salir Diferentes Transformados Bendecidos Cuando han salido Cuando han pasado La prueba Cuando han atravesado La circunstancia Imagínese usted Como saldrían Los tres hebreos Sadrach, Mesach y Abednego Cuando el rey Nabucodonosor Dijo Si no se postran Y adoran mi imagen Dice voy a echarlos En ese horno de fuego Y lo calentaré siete veces más Y que Dios Podrá ser aquel Que los libre de mi mano Y dice no tenemos Que pensar sobre esto Nabucodonosor El Dios al que servimos Continuamente De tu mano Nos puede librar Y de tu mano Nos librará Oh rey Y si no nos libra Preferimos morir Antes que adorar A tu imagen Esa es fidelidad Esa es seguridad Esa es confianza Sabiendo que aquel Que está con nosotros Es mayor Que el que está en el mundo Sabiendo que aquel Que nos fortalece Nos sacará adelante En toda necesidad En toda dificultad Aleluya Él es fiel Aleluya Él no es infiel Dice la palabra Que cuando aquellos hombres El rey se enfureció Mandó calentar el horno Siete veces más Y los ataron Dice que era tan fuerte La llama del horno Que los hombres robustos Que los agarraron Para aventarlos al horno Cuando abrieron La puerta del horno Salió aquella llama Tan fuerte Que mató a los hombres Que los echaron al horno Pero a estos tres Que los echaron al horno Dice que de repente Nabucodonosor Nabucodonosor Se asoma por la ventana Para mirar quizás Quiero mirarlos Retorcerse como gusanos Quiero mirarlos Gritar Y suplicar Quiero mirarlos ahí En ese tormento Pero dice que cuando se asoma Ya no miró a tres Miró a cuatro Y se paseaban Entre el fuego Y el cuarto Era semejante Al hijo del hombre Cristo Jesús Es fiel Estaba con ellos Caminaba con ellos Cruzó con ellos Por lo peor De los momentos Glorificando a Dios Ahí estaban ellos En medio del fuego Dice la palabra Aunque pases por el fuego No te quemarás Aunque por las aguas No te negarás Porque yo el Señor Estaré contigo Para liberarte Para fortalecerte Para sacarte adelante Yo prometo Estar a tu lado Dice el Señor Y yo soy fiel Dice el Señor Cuando el Rey Mira a estos hombres Dice Sáquenlo Sáquenlo rápido Quiero ver Que está pasando Y dice que ni siquiera Su cabello Se había quemado El cabello Al instante Que le acercas El fuego Se prende Solito rápido Pero ni siquiera El cabello Se les quemó Y ni siquiera A humo Olían sus ropas Ese es el poder Del Dios Al que le sirves Del Dios Que te promete Que es fiel Que está presente En cada momento Que está presente En cada situación Que no te dejes vencer Por cualquier desgracia Por cualquier situación Por cualquier mala experiencia Dice Dios Yo soy fiel Para ayudarte Hermano Yo soy débil Yo no puedo A mí me lastimaron A mí me pasó esto A mí me traicionaron A mí me hicieron esto Me hicieron lo otro Y ya no puedo levantarme Porque usted no se imagina Lo terrible que fue Lo que yo pasé Dice el Señor Sabes que hijo Te entiendo Si dices que no puedes Sé que tú eres débil Pero yo soy fuerte Y yo soy fiel Yo te quiero levantar Dame la oportunidad A mí Dice el Señor De hacer lo que tú No puedes hacer Dame la oportunidad De levantarte Con mi mano fuerte Con mi mano poderosa Solo confía en mí Apóyate en mí Y verás Y conocerás Que yo soy fiel Aleluya Que yo soy fiel Dice el Señor Miramos hermanos Que Dios En este pasaje Dice claramente Porque nos Porque nos Dejará ser tentados Más de lo que Podréis resistir Sino quedará Juntamente Con la tentación La salida Para que podáis Soportar Esa es la promesa De Dios Esa es la palabra De Dios Esa es la fidelidad De Dios Y él no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Su palabra es fiel Él es fiel Lo que él dice Es fiel Y se cumple Al pie de la letra Pero la pregunta Es la siguiente Señor Si tú eres fiel Si tu palabra Es fiel Si tu promesa Es fiel Si tú nos Prometes Esto No darnos Cargas Más pesadas De las que Podemos Sobrellevar No dejarnos Para atravesar Una tentación Una prueba Una lucha Más grande Más fuerte De lo que podemos Soportar O resistir Y juntamente Con la prueba O tentación O lucha Prometes Darme una salida Para salir De esa situación La pregunta es ¿Por qué hay tanta gente Que cae? La pregunta es ¿Por qué hay tanta gente No solamente que cae Sino que no se levanta más Y cuando estoy hablando De caer Estoy hablando En todos los sentidos Estoy hablando De personas Repito Que las decepciona Alguien Y quedan con un rencor Y un resentimiento Y no pueden perdonar Y pasan años En una iglesia Y pasan años Cantando y todo Pero no son libres Y viven una vida Amargada Y viven una vida Insatisfecha Y no, no pueden ser felices Ni ellos Ni hacen feliz A los que le rodean Porque si tú no eres feliz No tienes capacidad Para ser feliz A los que te rodean Para yo tener capacidad Para ser feliz A los demás Tengo que ser feliz Tengo que ser feliz Primeramente yo Y la única manera De ser feliz Es siendo libre Por la palabra Por la presencia De Dios Por el Espíritu de Dios Necesito ser libre Para poder ser feliz Vivir una vida plena De otra manera No vivir una vida plena Vivir una vida Llena de temores De cohibiciones De reproches De estando a la defensiva Y con tantas cosas Que me afectarán Para vivir y florecer En la vida Que Dios me ha creado Para que florezca Si me explico hermanos Entonces ¿Por qué razón Sucede eso? ¿Por qué razón La persona Que pasó una mala experiencia No solamente es La mala experiencia Que pasó Eso no es lo más grave Lo más grave es Que se queda ahí Estancada Que se queda ahí Dolida, herida Que se queda ahí Moribunda Y se comienza A llenar Repito De amargura De rencor De resentimiento Y de tantas otras cosas Que amargan su vida Y amargan la vida De los que le rodean Entonces Dios no quiere eso Para nosotros Pero pregunto ¿Por qué razón Sucede eso? Y le preguntaba al Señor Y el Señor Traía a mi corazón Y a mi mente Y me decía Primeramente Hijo Hay una cosa Que confunden Ustedes Y muchas veces Confunden Lo que es Primeramente Una prueba A una consecuencia Y muchas veces Estamos llamando Prueba A todo lo que pasamos Y muchas veces Lo que pasamos O como nos sentimos O con lo que batallamos Carácteres Actitudes Acciones Reacciones Son simplemente El reflejo De una consecuencia De nuestra vida Una consecuencia De no estar Haciendo las cosas De acuerdo Al orden de Dios De no estar De no estar Haciendo Lo que Dios Nos está pidiendo Que hagamos Y cuando Pasamos Esa consecuencia Es decir Estamos accionando mal Operando con principios Errados Y vienen Consecuencias Problemas Dificultades Situaciones Negativas Y decimos Señor Dame la fuerza Para pasar Esta prueba Y oramos Y pedimos Señor Fortalecenos Y hermanos Oren por mí Porque estoy Pasando por una prueba Y esa prueba Se convierte De un día En una semana En un mes En un mes En un año En un año En diez años Y toda una vida Con esa prueba Yo no creo En esa clase De pruebas No, no hay No es la manera Como Dios trata Generalmente La Biblia Nos habla de pruebas Si Pero las pruebas Generalmente Se pasa por ellas Se atraviesa por ellas Y Dios promete Abrir una salida Dios promete Darnos la fuerza Para pasar la prueba Y Dios promete Abrir una salida Para que salgamos Al otro lado Y podamos cruzar Ese valle Y podamos encontrar La salida Para gloria del Señor Pero generalmente Cuando no encontramos Salida Debemos de preguntarnos Es una prueba Lo que estoy pasando O es una consecuencia Lo que estoy pasando Consecuencia de que De un error Que cometí No solamente De un error Que cometí Sino consecuencias De una actitud Que he tomado Consecuencias De comenzar A seguir operando En principios En fundamentos En conceptos En ideas En prácticas Contrarias a la voluntad De Dios Esperando que haya Un buen fruto Si no cambio Mi forma De hacer las cosas Si crecí Caminando Con principios Errados Con mentalidades Equivocadas El hombre Como un machista Queriendo operar En el machismo Que le enseñó Su abuelo Su padre Su Nacionalidad Su cultura La mujer Batallando Con otras cosas Que le inyectan Por allá Y por allá En ocasiones Viene la mujer De generaciones Donde Donde la madre Fue divorciada Fue divorciada La abuela Igualmente Y tuvieron Un esposo Otro esposo Otro Y la hija Ahora está Teniendo un problema Con su esposo Para que lo aguantas Déjalo Para que soportas Simplemente Ahí deja todo Que ahí termine todo Pero que es lo que está pasando Que muchas veces Venimos arrastrando Con los conceptos De generaciones Con los conceptos De abuelos De ancestros Y mientras operemos En esos sistemas No vamos a poder salir De lo que llamamos prueba Porque en verdad No es prueba Es una consecuencia De una mala formación De un mal desarrollo De una mala empleación De nuestro camino De nuestras decisiones De nuestro vivir Por eso lo primero Que tenemos que hacer Es ajustarnos A la palabra Volver Como dice el Señor Paraos en los caminos Y preguntar Por la senda antigua Preguntar por ese camino Y volveos a ella Es tiempo de volver A la senda antigua A la palabra de Dios Al fundamento de Dios Y desechar Todo concepto Toda idea Toda cosa Que nos quiere Distraer o perturbar Del camino de Dios Pero ahora Le digo No solamente es consecuencia En cuestión de De un error Que alguien comete Y que son las consecuencias Que vienen Y por eso no se puede levantar Porque le digo una cosa Una persona Que comete un error Si reconoce su error Se arrepiente De su error Y se humilla Delante de Dios Nada le puede detener Para levantarse Y seguir sirviendo Al Señor Y seguir caminando Con el Señor Porque la palabra Así lo establece Él es un Dios Que dice Yo no me complazco En la muerte del pecador Yo no quiero La muerte del pecador Entonces Que quiere Señor Yo quiero que este Se arrepienta Y que tenga vida Ese es el deseo De Dios No es el deseo De que este pecador Esta pecadora Ese ya que se vaya Al infierno Eso no es lo que Dios dice Dios está esperando Y anhelando Que toda persona Dice que ha pecado Que ha fallado Que se ha apartado Que no muera En esa condición Sino que se arrepienta Se vuelva Dios Y los brazos De amor Y de misericordia Del Dios De los cielos Están ahí abiertos Para ayudarle Para levantarle Para sostenerle Aleluya Y sacarle adelante Amén mis hermanos Ahora Veamos esto Dice entonces La palabra No os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no os dejará Ser tentados Más de lo que podréis Resistir Sino quedará También juntamente Con la tentación La salida Para que podáis Soportar Cuando yo le preguntaba Al Señor Señor ¿Por qué entonces Hay gente que dice Es que Mi situación No pasa No se acaba No encuentro La salida de esto Ya pasó tanto tiempo Ya le pedí a Dios Y no encuentro La salida Y sigo hundiéndome Cada día más En esta situación En este problema En esta miseria En X condición En la que la persona Este ¿Por qué es que Eso sucede En la vida De una persona Si Dios Está prometiendo Que no nos da No nos permitirá Pasar tentaciones O pruebas Más de lo que Podemos soportar O resistir Repito Y que juntamente Con la tentación O la prueba Nos dará la salida Lo que el Señor Me decía Me recordaba Era esto Precisamente Lo que pasó Con el pueblo De Israel Como Dios Usó a su siervo Moisés Para poder Ir y sacar A la nación De Israel De la esclavitud Y Dios Le dio el poder Y la autoridad A Moisés Como nos lo da A cada uno De nosotros Para romper El poder De la esclavitud Para romper Las cadenas Que nos quieren Detener Para romper Para romper Toda cadena Toda cadena De odio De rencor De resentimiento Toda cadena De opresión Toda cadena De venganza Toda cosa Que nos quiere Estorbar Para ser libre Realmente Dios dice Hijo Yo te doy La autoridad Moisés llega Y aunque se opone Faraón Y aún me llama La atención La palabra Que cuando Dice la escritura Que venían Las plagas Los juicios La vara De Dios Contra Faraón Y todo Egipto Dice la palabra Que llegaba El momento Cuando Faraón Se conmovía Y decía Sabes que Moisés Está bien Está bien Voy a dejarte Ir con toda Tu gente Pero dice La palabra Pero Dios Endurecía El corazón De Faraón Y uno se queda Señor Pero que Que pasa Allí Señor Pues que no Que lo que Estás tratando De hacer Es que salga Este pueblo Porque en vez De endurecerle El corazón No se lo Ablandas Para que Sienta lástima Y compasión Y diga Pobrecitos Tienen razón Y estuvieron Mucho como esclavos Vayanse Vivir una vida Libre A Dios Nada le cuesta Conmover el corazón De Faraón Para que Los dejara ir Pero Dios Hacía lo contrario En vez de Descommover al Faraón Y tocarle Su corazón Y hacérselo Hacérselo sensible Y tierno Para que Se compadeciera Se lo endurece Para que diga No los dejo ir Ya cambié Y siempre Los dejo ir ¿Cuál es el propósito Señor Que no nos Estás ayudando A que salgamos? Pareciera que Lo que quieres Es que nos quedemos Endureciéndole El corazón A Faraón Y Dios Dice Hijos Es que yo Lo que quiero Es que cuando Salgan No crean Que salieron Por buena Casualidad O buena Suerte O por el tierno Corazón De Faraón Diciendo Gracias A Faraón Que salimos Fuera Y que somos Libre Quiero mostrarles Que aunque Faraón Diga No Y no Y no Cuando yo digo Si van a salir Se oponga Quien se oponga Le guste A quien le guste Reniegue Quien reniegue Le parezca A quien le parezca Van a salir Para gloria De mi nombre Porque están Creyendo En mi Están mirando Mi poder Y mi gloria Y es lo que Dios Estaba queriendo hacer Voy a endurecer El corazón De Faraón Para que no les Quede duda Que no fue Coincidencia No fue casualidad No fue buena suerte No fue la compasión De Faraón Fue el poder De Dios La gracia De Dios La misericordia De Dios La que con mano fuerte Arrancó Al pueblo De Israel De Egipto Y lo sacó Para ser libre Para siempre Aleluya Ese es el poder De Dios Y el propósito De Dios Así que muchas veces Nosotros Nosotros tenemos Un problema Señor por favor Mira conmueve El corazón De mi patrón Y se endurece Más el corazón De su patrón Y dice uno Señor Pero que está pasando Si yo te estoy pidiendo Que por favor Señor Toque su corazón Y mira como se pone Yo quiero que no te quede Duda hijo Que yo soy tu proveedor Que yo soy tu fortaleza Que yo te voy a sacar adelante No quiero que le des La gloria a tu patrón No quiero que le des El crédito a tu patrón Quiero que se lo des Al Rey de la gloria Y que reconozcas Que hay uno Que te sostiene Que te saca adelante Que te fortalece Que te bendice Su nombre es Jesús Aleluya A Él le vas de dar gloria A Él le has de agradecer A Él le has de servir Porque Él es el que hace La obra Él es el que la hace Ahora Moisés Tenía el poder Para sacar Al pueblo de Egipto Y de hecho lo sacó Y rompió las cadenas Que estorbaban Para que saliera el pueblo Y les decía En uno de los temas anteriores Moisés tuvo el poder Para sacar al pueblo de Israel Pero nunca tuvo poder Para sacar A Egipto Del pueblo de Israel El pueblo de Israel Siguió todavía En el desierto Ya habían salido ellos De Egipto Pero Egipto No había salido de ellos Y seguían Batallando con Egipto En sus corazones Deseando a Egipto Queriendo hacer las cosas Como en Egipto Comiendo lo que comían En Egipto Saboreando lo que Saboreaban en Egipto Ya no hablo físicamente Hablo emocionalmente Hablo en el paladar Del alma Entonces En este pasaje El Señor me muestra algo Y el Señor me muestra Lo siguiente Cuando dice la palabra No os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no Os dejará ser tentados Más de lo que podría resistir Sino que Dará también Juntamente Con la tentación La salida Para que podáis soportar El Señor me decía Hijo Cuando no se cumple Esta palabra Cuando se cumple Lo contrario A esta palabra Que parece Que no hay salida Que parece Que no hay solución Que parece que La carga Que estamos llevando Es más pesada De lo que podemos soportar Lo has sentido Alguna vez Dios promete Y dice No Les voy a dar cargas O tentaciones Más pesadas De lo que puedan sobrellevar Señor Pero entonces Porque algunas cargas Son tan pesadas Que llegan hasta tumbarnos Y dejarnos caídos Y dejarnos moribundos Y dejarnos sin poder levantarnos Y hay gente que está ahí Caída No se puede levantar Con esa carga Mi desgracia Mi problema Lo que me hicieron Lo que me pasó Señor Ayúdame Señor Quítame esto Señor Arráncame esto Señor Dame fuerzas Y parece Que llega un punto Donde nada de eso funciona Se ora Y no hay resultado Se pide a Dios Y parece Que no hay solución Parece que no se sale adelante ¿Por qué razón? ¿Por qué sucede eso? Y el Señor me decía Lo mismo Hijo Así como Moisés Tuvo poder Para sacar Al pueblo de Egipto Pero no tuvo poder Para sacar A Egipto del pueblo En otras palabras Déjenme se lo explico De esta manera Hay cosas Que Dios Tiene poder Para hacer O mejor dicho Dios tiene poder Para hacerlo todo Pero hay cosas Que Dios No hace Hay cosas Que Dios Espera Que nosotros Hagamos Hay cosas Que Él Definitivamente Dice Yo lo hago Nomás pídeme Y yo lo hago Pero hay otras cosas Que Dios dice Yo espero que tú lo hagas Sacar al pueblo De Israel De Egipto Él dice Yo te ayudo Yo lo hago Romper el yugo De Faraón Yo lo rompo Dice el Señor Yo hago eso Pero ahora Sacar a Egipto De tu corazón Yo no lo puedo hacer Hijo Necesito que tú Renuncies a ello Que tú lo sueltes Que tú lo dejes ir Suelta eso Para que yo me glorifique En tu vida De otra manera Seguirás con la misma carga No porque yo no tenga El poder Para quitártela Sino porque tú No has querido Soltarla Hay cosas Que Dios No nos puede liberar De ellas ¿Por qué? Porque no tiene poder Claro que tiene poder Pero ¿Por qué no me puede Liberar en todas Ciertas cosas? Porque yo sigo Aferrado y agarrado A ellas Y el Señor Señor libérame Señor libérame Pero agarrado de ellas Dios no me puede Liberar De algo que yo No quiero soltar ¿Por qué no me puede Liberar? Hermano que no tiene Todo poder para hacerlo Sí pero Él respeta Tu voluntad Y mi voluntad Y si tú no quieres Él lo respeta Y Él dice seguirás igual Seguirás con la carga Seguirás cargado Seguirás oprimido Seguirás batallando Seguirás con aquello ¿Y por qué seguiré Con aquello Señor? Que te agrada Mirarme así A mí no me agrada Mirarte así ¿Y por qué no te mueves A misericordia Y me quitas esta carga? Es que no te puedo quitar Lo que tú no quieres Soltar Solo te puedo quitar Lo que estás dispuesto A soltar A entregar Te lo arranco Te lo quito Y lo hago a un lado En un segundo Pero tienes que estar Dispuesto a soltarlo Tienes que estar Dispuesto a soltarlo Mientras no soltemos Ciertas cosas Dios no nos las quita Y seguimos cargándolas Y esas opresiones Nos cansan Nos cansan Y nos afligen Y día tras día Y nos vamos desanimando Ya no puedo hermano Y ahí vamos Y oren por mí hermano Y oran por ti Un momentito Como que medio te animas Y al otro día Andas igual o peor ya Es que no vas a poder Levantarte Si no sueltas Las cargas Que traes Las opresiones Los rencores Las rencillas Te van a cansar Te van a cargar Te van a afligir Te van a destruir Esas cargas destruyen Esas cargas destruyen Y porque Dios permite Porque tú decides Retener, mantener Aferrarte Agarrarte a eso Tenemos que soltarlo Tenemos que soltarlo Repito lo único Que Dios no nos puede quitar Es lo único Que no queremos soltar Lo único Que Dios no nos puede quitar Es lo que no estamos Dispuestos a soltar Mientras yo me aferrezque Lo que me hizo Es que no puedo olvidar Es que recuerdo Es que esto Es que fue tan doloroso Es que no puedo perdonarlo Y comienzas con lo mismo Y te aferras A que no puedes Y si no puedes Dice el Señor Yo te entiendo Pero fiel es Dios Que Él está para ayudarte Lo que no puedes Dile a Él no puedo Y Él te dirá Yo te ayudo hijo mío Yo te ayudo mi espíritu Te ayuda en tus debilidades Intercede por ti Conforme a la voluntad De Dios Conforme a su propósito Tus debilidades ¿Cuáles son tus debilidades? Lo que tú no puedes hacer Hermano no puedo perdonar Hermano no puedo olvidar Hermano no puedo soltar esto Hermano Si no puedes te entiendo No te juzgo No te critico Es tu debilidad No puedes Pero dice Dios Habla conmigo Muéstrame que es tu debilidad Que entrégame la debilidad Y dime Señor Y yo no puedo Pero necesito que me ayudes Que tu Espíritu Santo Venga Y me ayude a soltar Y me ayude a despegarme Estoy tan apegado a esto Que siento que es parte de mi vida Y siento que es parte de mi ser Y no puedo soltarlo No puedo soltarlo Me duele soltarlo Como algo que se ha encarnado Se ha arraigado Se ha pegado A su carne Y ahora el arrancarlo Hay que romper Hay que cortar Y eso duele Hermanos Hay tantas cosas Que se han apegado Tanto a nuestro ser Que están arraigadas Pegadas así Que usted dice He tratado de jalarlo Y no puedo Y en veces trato de jalarlo Y me duele tanto Que mejor digo Hay que se quede en paz la cosa Porque me duele El querer soltar El querer desprender El querer arrancar Como esas ostras Que se pegan en las piedras En la playa Y usted las quiere jalar Y primero se corta la mano Que pueda arrancar Esa ostra Así se pega El resentimiento Así se pega El rencor Así se pega El odio Así se pega La amargura Son cargas Que nos hacen La vida pesada Son cargas Que nos hacen Cansada la vida Y que no podemos Mirar ni una salida Ni una respuesta No porque Dios No tenga salida O no tenga respuesta Repito Porque en veces Nos duele Aún el hablar de ello Aún el pensar en ello Muchas veces El decidirnos Señor Me duela Lo que me duela Arranca de raíz Señor Desprende Esa ostra Desprende Ese odio Desprende Ese dolor Desprende Lo que tengas Que desprender Trabaja En mi corazón Pero quiero un corazón Sano Renuncio A lo que no te agrada Señor Tomo la decisión Y la elección De soltar De soltar En tus manos Señor De perdonar De liberar De quitar Voluntariamente Aquello que me estorba Cuando son pruebas Y luchas Y luchas Naturales Me pasó algo Me hicieron algo Me gritaron Me criticaron Me maltrataron Me traicionaron Pero tú Decides que nada De eso Se quede en tu corazón Yo te garantizo Que no durará Mucho esa prueba Te garantizo Que caminarás A través de las aguas Y no te ahogarás Caminarás A través del fuego Y no te quemarás Caminarás A través de esa lucha De esa tentación Sentirás la tentación A criticar A maldecir A vengarte A odiar A aborrecer Porque no crea Que cuando la Biblia habla De tentación Tentación solamente Es hablar De mirar A la mujer ajena O al hombre ajeno O alguna cosa Por el estilo Esa no es la única Tentación Hay veces Que la tentación A odiar Es tan fuerte La tentación A sentir algo malo Contra tal persona A criticarlo A despreciarlo Es tan grande Tan fuerte Y parece ser Bajo ese engaño Del diablo Que en veces Nos hace sentir El enemigo Que entre más Odiamos Que entre más Rencor Le tenemos A tal persona Por lo que me hizo Por lo que me pasó Parece que me estoy Vengando Y me estoy desquitando Y lo que no entiendo Es que lo único Que estoy haciendo Es amargándome La vida Es autodestruyéndome La vida Y es permitiendo Que se arraigue Y se arraigue Y se pegue Y se pegue Más en fondo Es ese dolor Esa herida Esa desprecio Esa mala experiencia Dios no quiere Que vivamos De esa manera Dios quiere Un pueblo libre Un pueblo sano Un pueblo Que se desarrolle En la plenitud Que Dios Nos ha llamado A desarrollarnos Suelta lo que te estorba Y no sigas reteniendo Las cargas Que Dios No te ha dado Las cargas Que Dios No ha puesto Sobre tu vida Esas son cargas Que tú has tomado Esas son opresiones Y presiones Y depresiones Que tú Te has apegado A ellas Y Dios dice Yo nunca te puse eso Yo nunca te di eso ¿Por qué me culpas A mí Por lo que estás pasando? Ay es que me pasó Aquello Si Te pasó ¿Por qué no lo pasas Como algo que pasó? ¿Por qué no lo enfrentas? Pasar Por la prueba Pasar Nunca la Biblia dice El que se quede en la prueba El que se hunde en la prueba El que se ahogue en la prueba No Dice El que pasa por la prueba Las pruebas son para pasarse Las pruebas son para atravesarse Y Dios dice Yo te garantizo Estar a tu lado Yo te garantizo No darte cargas más pesadas De las que puedes sobrellevar Yo te garantizo Abrirte una salida Para que salgas adelante Y no mueras en esa desgracia Para que no te hundas Para que no te sobrecargues Para que no te canses Desmedidamente Yo Dice Te abro esa salida Pero repito Cuando sentimos Que no hay salida Cuando sentimos Que la carga Es más pesada Y más fuerte De lo que yo puedo soportar Analice bien su vida Porque generalmente No es algo Que Dios me ha dado Es algo que yo he tomado Sin el consentimiento De Dios Es una carga Que no fue intencionada Para mí Es una situación Que Dios nunca dijo Quiero que cargues Con esta maldición Quiero que cargues Con este rencor Quiero que cargues Con este odio Quiero que cargues Con esta envidia Oiga me cargue con eso Y unos cuantos pasos Se va a estar muriendo De cansado Va a estar Que ya no puede más Y otro Los va a mirar Caminando libres Y gozosos Y allá van gozosos Y usted dice Ya no puedo Espérenme No puedo avanzar No puedo caminar ¿Por qué razón? Repito Analicemos y veamos ¿Qué es lo que Dios nos pone? ¿Y qué es lo que nosotros tomamos? Sin que Dios no lo ponga ¿Qué es lo que viene de parte de Dios? ¿Y qué es lo que yo tomo? Sin que sea el deseo de Dios Lo que viene de parte de Dios O lo que Dios permite Que yo pase Repito Es algo que no está En mi control Simplemente Llegó la prueba La tribulación El problema La necesidad José Sus hermanos Lo agarraron Lo vendieron Lo quisieron Aventar Lo aventaron A una cisterna Sin agua Lo vendieron Como esclavo Él no buscó eso Él no pidió eso Él no esperó eso Simplemente llegó Esa era una prueba de Dios Y aunque fue fuerte y dura Dios le dio la fuerza A ese joven Para mantenerse firme Caminando y pasándola Y Dios le dio una gloriosa salida Una gloriosa bendición Un glorioso triunfo Una exaltación maravillosa Porque cuando es una prueba Que Dios permite que pasemos La prueba nos pule Nos limpia Nos purifica Nos moldea Nos lija Las partes Rudas Que tenemos Y nos hace Suavecitos Y nos suaviza Y nos hace Una obra de arte En las manos Del alfarero Eso hace la prueba Produce paciencia Produce fruto Produce bendición Siempre que es una prueba Habrá un fruto bonito Alabarás a Dios En medio de la prueba Dirá Señor Tú eres bueno Tú eres fiel Y mi vida Está en tus manos Y te alabo Y no perderás La capacidad Ni la libertad Para buscar a Dios Habrá prueba Pero cuando es prueba Oye bien Una de las maneras De identificar la prueba Nunca Nunca Que un hijo de Dios Pase una prueba Dios le quita La libertad De buscarle De amarle De adorarle Aunque le pasó Lo más triste Y lo más duro Y lo más difícil Pero Dios mismo Entendiendo aquello Pone en él Pone en ella Aquel deseo Señor te bendigo Señor te alabo Señor desnudo Nací Desnudo voy a morir Nada traje A este mundo Nada me voy a llevar Que sea tu nombre Glorificado Vea la actitud En la prueba Vea la actitud En la prueba Vea a un Vea a esos hombres A un Job Alabando a Dios En la peor Vil desgracia Porque cuando Pasas una prueba Eso no te priva Si no te empuja Te suaviza El corazón Te lo derrite Te lo hace Más suavecito Y corres a Dios Y te derramas Y sientes el consuelo Del Dios De los cielos Y sientes Que él te toma En sus brazos Y te arrulla Y te consuela Y te dice No temas Manada pequeña Porque a vuestro Padre Le ha placido Daros El reino Aleluya No tengas temor Yo estoy contigo Yo te voy a sacar Adelante Yo te voy a sostener Ese es Esa es la identidad De la prueba Pero Cuando no es una prueba Y es una consecuencia De yo agarrarme Aferrarme De algo Y generalmente Estoy hablando De sentimientos Pensamientos Ideas Rencores Enojos Amarguras Cuando yo me agarro De aquello Y no lo suelto Contra alguien Lo que hace Esa situación Es que amarga Mi vida Y pierdo La libertad De buscar a Dios Y comienzo a caer En un desierto Terrible De soledad Donde no siento La presencia De Dios Donde no hay libertad Para buscar a Dios Donde la desgracia Más grande No es simplemente La carga Que estoy sintiendo Sino la desgracia Más grande Es que eso Me priva De sentir Las caricias De mi Dios De sentir La gracia De mi Señor Sobre mi vida Eso me priva De esa libertad Única y especial Eso me priva De ese gozo Y esa alegría Que Dios da Eso me priva De todo ello Y lo que más Nos cansa No es el problema Es el no tener La presencia De Dios En nuestra vida Dijo un hombre De Dios Porque el gozo Del Señor Es nuestra Fortaleza Esa es Esa es Nuestra fortaleza Esa es Nuestra alegría Esa es Nuestra fuerza Y nuestro ánimo Hermano Cuando sientes El gozo Del Señor Tú dices Padre mío Con lucha O sin lucha Yo voy adelante Señor Yo te serviré Señor Aunque nadie más Te quiera servir Yo te serviré Yo te alabaré Yo te glorificaré Porque hay aquello De Dios En nuestra vida Hay aquella presencia Hermosa Hay aquella libertad En el Espíritu La palabra del Señor Dice Porque el Señor Es el Espíritu Y donde está El Espíritu Del Señor Ahí hay libertad Aleluya Ahí hay libertad Ahí hay libertad Y esa verdadera Libertad Es una libertad Espiritual Una libertad De encontrarnos Con Dios No es una libertad Superficial Porque alguien Puede brincar Saltar Y hacer mil cosas Que se mira Como la persona Más libre Y no tener Libertad real Acá dentro Y no estoy diciendo Del todo Tampoco que Si usted brinca No tiene la presencia De Dios No lo que estoy diciendo Es que la libertad Verdadera De la que habla El Espíritu de Dios De la que habla El Señor Repito Es más Que una expresión Externa Es una libertad De lo más íntimo De nuestro ser A la presencia De Dios A llenarnos De Él A sentir El consuelo De Dios A sentir La paz Del Señor A sentir El amor Los brazos Del Señor Sobre nuestra vida Y eso es lo que Dios quiere Que tengamos Que pierdas Que pierdas Una cosa O pierdas Otra No pierdas Esa libertad Cuando tienes Esa libertad Hermano Aunque tengas Las cargas Más terribles Sobre tu vida Tú vas a caminar Sintiéndote libre Y la gente va a decir Hermano Pero como puede usted Caminar tan libre Con ese montón De problemas Que tiene Es que tengo La libertad Del Espíritu Santo De Dios Tengo la libertad De entrar A su presencia De entrar Al lugar Santísimo Tengo la libertad De sentir La gloria De Dios Sobre mi vida Tengo la libertad Que el mundo No me da Tengo esa libertad Y ese gozo Y eso es lo que Me sostiene Lo que me alienta Lo que me mantiene Lo que me fortalece Es esa libertad Es esa libertad Y repito Cuando nos aferramos A cosas Que Dios No nos ha dado Y no queremos Soltar Lo que Dios Nunca intencionó Que tuviéramos Repito Perdemos la libertad Perdemos la libertad Y esa es La mayor desgracia Del Hijo de Dios Dios quiere un pueblo Libre Un pueblo restaurado Un pueblo bendecido Un pueblo Que pueda caminar En buenas Y en malas Y en todo momento Como dice la palabra Aquellos a los que Aman a Dios Todas las cosas Les ayudan Para bien Todas las cosas Les sirven Para bien Todas las cosas Son una tremenda Bendición Para su vida Todas las cosas Póngase de pie Vamos a hablar Con el Señor Con el Señor ¡Gracias!